Y por mí, y por mí. Quiero, quiero estar con ustedes. Acompañarlos en este momento tan, pero tan difícil. Ay, perder a los padres es un dolor tan, pero tan grande. Pero los dos son jóvenes, ¿ah? Y van a salir adelante, ¿está bien? Ustedes también son mi fuerza desde que perdí a mi hija. Ay, que es el dolor más grande que existe. Y estamos todos aquí. Unidos como familia. Así vamos a estar. Venimos de la clínica. Tengo tres meses. El bebé no corre ningún riesgo. Ay, así es la vida. Ay, así es la vida. Bella, qué bien. Felicidades. Gracias. Mi amor. Chiquito. Mañana es el funeral de Esteban. Te vas a poder despedir como es. Él te amaba con todo su corazón. Y por ese amor, yo te juro que vamos a encontrar al responsable de su muerte. Y va a pagar. Te juro que yo no soy esa. A esa hora yo estaba en el hospital con mi papá y platiqué con muchos médicos, enfermeras. Un montón de gente me vio, lo juro. Ella no es una asesina. Deje de hacer el ridículo. Usted llamó a De La Vega. Y hubo mensajes de texto entre su celular y el de él. Yo perdí mi celular. Efectivamente, ella estaba en el hospital. Y ya el médico me confirmó que perdió su celular. ¿Se dio cuenta que le dije la verdad? Es cierto que yo lo conocía. Pero él me acosaba. Él me hablaba mal de Bernardo y él quería que yo lo abandonara. Pero yo soy incapaz de matar, señor. Bueno, vamos a seguir investigando. Queda en libertad, pero no puede salir del país. Ay, ponte, ponte. Deje de hacer papelones. El tiempo tendrá la última palabra. ¡No! 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 No quería la verdad si me traje este de chocolate. ¿Vale? No me importa. Está riquísimo. Sí. Está riquísimo. Ya desayunaron. Ay, yo traía esto. Mira qué rico me quedó. Bueno, ni modo, me lo comete. Esto es solo un antojo, un antojo nada más. Dame. Uy, qué rico. Bueno, ahorita, gracias. Qué rico. Ni se te ocurra. Venga, que le relleno aquí esto. Les quiero dar las gracias por ayudarme tanto estos meses. A mí, a Jessica, que no esté aquí con nosotros y esté con Bernardo. Son una gran familia. Ven, 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 huelito, ven. Mira lo que... Mira, mira, mira lo que tu mamá está comiendo. Una flor por cada semana de convivencia. Porque para mí han sido las mejores nueve semanas de mi vida. Eres maravilloso. Sabes que ahora sí siento que somos una familia. Disculpe, señor Gustavo. Lo buscan. Buenos días. Venimos a buscar a Juan Cruz. Laura. Qué sorpresa verte. Ayer me dijeron que habías renunciado a ser la custodia de Juan Marcos. Sí, renuncié. Pero me voy a vivir a la casa de Juan Marcos. Ya no como policía, sino como su pareja. Verdugo. Llegó la hora de que conozcas a mi hija, Fernanda. Qué desilusión. Soñaba con ver el rostro del famoso verdugo. Pero veo que no va a ser posible. No va a ser posible. No va a ser posible. ¿A dónde vas, soldado Arroyo? ¡Gracias!